El soldado es el único que va a poder disparar, no va a poder lutear y solo va a poder disparar básicamente, no puede lutear nada Y el único que va a poder lutear va a ser el compañero, ya sea Makin o yo, nos iremos turnando seguramente O uno se lo sacará antes, seguramente cuando Makin sea el soldado y yo la mochila saldrá bastante antes que cuando yo sea el soldado Las cosas como son, pero uno va a ser la mochila, le va a tener que ir dando balas, le va a tener que ir dando curas Si quiere otro arma que no sea esa, la va a tener que lutear el otro y dársela, va a estar muy puto guapo Mmm, tú mandas, tú eres soldado Ahí, no es ciudad, vamos Venga, me sirve My medic, first back, my medic Mira, 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 médico y batería Lo tengo todo, lo tengo todo papi Vale, te entro aquí, eh Vale Vale, un 30-30, tuyo es Thank you Te suelto mis juras y todo también Vale, thank you Vale, chaleco azul, toma Thank you Vale, pillo yo el otro Un alternator, toma para tú Difícil, no coger otras cosas Vale, si ves algo que quieras me lo dices, eh Que difícil es no lutear, eh Vale, mira, mira, te tengo combo bueno Hoy aquí, mira, mira Podemos ir al medio y pillar unos chacos R99 y carabina Y la mirillita esa también me renta Toma, toma, toma Sí, sí, tú dime, tú dime Yo voy soltando aquí ¿Piñas al final el médico podía usar? Sí, puedes usar y matar con piñas y puños Vale, perfecto ¿Y tú no llevas chaleco? Tú tienes que llevar chaleco Hostia, es que te lo he dado, claro Te he dado el lila Espera, que ahora vengo Mira ahí Ahí hay uno Vale, lo veo Escudo legendario, lo ha pillado él Vale, se asoma por ahí Le tiro suriken Vale, zoneado A ver, cosas que puedo necesitar son Baterías Vale, nada Eh, cargador ampliado ligero Y cosas de ligero Culata tal Uy, enemigo Lo veo Ahí, dos Me ha reventado, eh Vale Me pusiera el creo, ¿no? O se va No, no, no Estoy aquí Tiene una granada para zonear Creo que viene, ¿eh? No he cogido la granada Ay, claro, no puedo cogerla Pues mira Claro, claro No puedes coger nada Te pillo, vale, ligera Hostia Pues le he dado a coger, eh Para ver que no se me ha cogido Está a uno El, el El octane, ¿vale? ¿Clackeado? Está muy low, eh Buenísima, Maki Truki Vale, ahora te looteo rápido, eh A ver Me pillo todo esto Pillo todas las curas Baritas ligeras Vale A ver, esto Vale Esta mirilla se me puede dar Sí, sí, sí Toma Toma, tú venme diciendo Parece absurdo, pero Sí que es R400, ¿no? R400 Vale, vale Pues te tengo cositas Te tengo cositas, Maki Truki Toma, toma Mira A ver Esto, esto, esto Esto Uf Qué fresco Más pilitas, toma Esto está guapo, eh Bueno, mola Porque voy con Maki De soldado A ver si detecto peña aquí He detectado a alguien No sé dónde Pero he detectado a alguien Vale, ahí está Ok, caemos aquí arriba Vale Dale, dale, Maki Uno crack Buenísimo Voy a bajar, eh Abre, abre Vale Me han tirado un silence Buenísimo Me ha silenciado el hijo de perra Popular Te miro el otro No lo veo, eh Ahí está, detrás de eso, creo Vale, me dispara a mí Ah, que no Puedo tirar la Q, claro De la Q Te tanqueo, te tanqueo Toma No lootees, eh No, no, no Vale, vale Porque yo lo haría Sí, sí, mejor Tú recuérdamelo Tú recuérdamelo de vez en cuando Me ayuda Porque es que Balitas, balitas Está innato en mí, claro Claro, claro, claro Vale, una por dos, ¿no? Te interesa fijo Me interesa por dos, sí Toma También me interesan culatas Y cargadores ampliados Este nada Ninguna de las dos Aquí, aquí van a venir, eh No lootees, eh No lootees Por cierto, no puedo lootear Vale, ampliado Casco no sé si tienes Te suelto ese Me explico Ampliado Y ya estaría No seré yo aquí La mejor mochila de Apex Legends De locos Vale, bueno Por aquí tiene que haber equipo Hostias Vale, tienes para curarte, ¿no? Están pegando allá arriba Sí Ahora te repongo las pilas que gastes Gastas dos O sea, te suelto dos Toma Para que siempre tengas Nice Así bajan ¿Vienen, eh? ¿Vienen? Sí, he escuchado a alguien saltando ¿Hace aquí? ¿Por ahí? ¿Por fuera? ¿Por la vía del tren? Vale Muy tocada, eh Bajo por allá Vale, aquí con su origen Toneando ¿Era su colega aquí? Sí, está su colega aquí Con escudo rojo Uy, uy, uy No voy a poder matarlo Tengo que curar, eh Primero Vale, le clavó su origen Se lo he clavado, eh Buenísima Al... Noqueado, noqueado No sé a quién No sé a quién Crackeado Voy a puños Te tanqueo Te tanqueo, te tanqueo Muertísimos Buena, no lutees, eh Vale, te pillo el levo rojo Toma Por si lo quieres Me disparan Suapea Vale Te dejo yo este Tranqui, tranqui Me pillo este Vale, vale Me echo atrás, eh Vale, no te puedo lutear Sí, los veo Vienen por donde los otros Por aquí Vale, vienen por las palmas Escudo azul Me cierro aquí Pero me tendría que curar Mira, viene otra parte Para otra parte, eh Perfecto Voy a intentar lutear, eh No tiene ni una piña, tío Una loba a uno de vida Por aquí Voy Buenísima Nice Me curo un poquito más Me van a faltar curas, ves Batería, pilas Vale, voy Te remato a esta Toma Nice Baterías Y boticos Luteo a este Más baterías, más boticos Eh, te pillo ampliado Balitas ligeras Balitas ligeras, vale Hay aquí Todavía tengo, eh Pero Tranqui, tranqui Te voy a necesitar Vale, te voy trayendo cosas Toma, toma Ampliado, estabilizador No sé si te vale Yo te voy dejando cosas aquí Ceringuillas Y hay gente en el edificio de enfrente Y en el otro también Vale, aquí abajo Todo lo que tienes aquí en el suelo Te lo he dejado yo Te lo he dejado tú Hostias Pilla todo lo que te interese Cuida la zona, eh Ya Voy a intentar matar a este, mirad Vale ¿Está en blanco? Mátalo tú Buenísima Buenísima Te lo remato Vamos hacia la zona Vale, te lo remato y lo luteo en un pliki ¡Uy, mochila legendaria! Qué bien nos viene esto, Maki Eh, fresco Eh, uno ha saltado, eh Por ahí ¿Por dónde? ¿Por allí? Vale Sí, por la vía Si ves piñas, dímelo, eh Y acuérdate de no lutear, Maki Como nos salga la primera de locos, eh Venga ya Ok Aquí también hay gente Vale Me voy a acercar más, eh Vale, yo estoy acercando de trabajo Eh, dame un segundo Que pille esta granadita Uno muerto Buenísima Está poniendo un portal la otra Lo veo Voy a intentar rematártelo con el shuriken Vale, están dentro ¿Es que se lo lleva? Del De la caravana esa Se intenta pillar el portal Estoy hinchando a piñas Vale, se ha comido la piña ¿Se quema? No Se quema Voy un poco para atrás Los otros no sé dónde están ya No, no te lo podéis rematar, Maki Lo he intentado Perro Bastante loco Buenísimo Buenísimo Yo le había quitado 30, tío Pero no podía rematarlo ¿El drone de cripto Y no puede hacer nada? Vale Vamos un poquito para atrás Vamos un poquito para atrás Acuérdate No puedes lutear, Maki Yo te lo voy recordando por si acaso Sí, sí Vale, una ahí Vamos a caer aquí de nuevo Sí, sí, sí Nada, caemos por aquí Ya está Van a izquierda ellos Están ahí, la vía Vale Sácame el arma, juego Gracias Te pillo cositas por si necesitas balas Tengo gente aquí Maki, en mí Voy Voy, voy, voy Súbete arriba, sitio Dos Vale Me dan un poquito El fuego es tuyo, ¿no? Sí, sí, sí Es mío Un octane muy tocado ¿Meto piña aquí abajo? ¿Es mío la piña? Mete a la otra squad, tío Otra squad Me voy para atrás, eh Vale Pero están ahí, eh Míralo No tengo piña ese ¿Le has dado bien? Como para pushear yo a melee No mucho No, no, no No mucho Kripto muy tocado Pero yo también Voy a curarme Cúrate Te voy pillando, Ivo Te hago de baiteo Vale Vale, se da Ahí en la otra parte ¿Quieres pillar esto? Bueno, la mala que el otro Nos tiene ángulo, eh Te voy a avisar Ya Es que el Kripto está muy pendiente de mí, el cabrón Casi he craqueado Vale ¿Cuántas curas más tienes? Bastantes Vale Dos baterías Tres medkits Muchísimas pilas Ceringuillas Se pegan entre ellos, ¿no? Tírame unas pilillas ¿Cómo? Igual puseo, eh Aquí hay tres tuyos Vale Me voy a pillar a esta altura que decías tú Cuando noqueen a alguien Yo pusearía, eh ¿Vale? Dos noqueadas Me queda la parte Estoy puseando Vale, vale, vale Estoy contigo Ya está No, falta uno Vale, falta la otra parte Vente, vente Te cubro por aquí Yo te pongo el pecho No te preocupes Detrás de esto Ahí estaba ¿Viene por ahí? Por el muro Vale Te lo baiteo, eh Le puseo, le puseo, le puseo Vale Estoy recargando, fuck Lleva, 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 me voy para atrás Vale Vale, te ayudo, te ayudo ¿En blanco? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Es bueno! ¡Pieres try, eh! ¡De locos! ¡Semos los mejores aquí! Y encima arrebentando tus puños, eh ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Buenísimo, tío! ¡Buah! ¡De locos, eh! ¡Pieres!